La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias pide que no se descuide la atención a las personas que están trabajando en la acogida de inmigrantes en Canarias. Zahida González es secretaria de la Comisión Ejecutiva de Intervención Social de Comisiones Obreras. La saludamos a esta hora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esa denuncia que han hecho de la situación y de las condiciones en las que están trabajando estas personas que cada vez se ven sometidas a más estrés y a más carga de trabajo, ¿es así? Efectivamente. Nos encontramos en una situación histórica de retroceso en las condiciones de trabajo de las personas que se dedican a la acogida y atención a inmigrantes. Y creemos que es necesario poner el acento en este personal que ha venido realizando una labor incomiable y se encuentra ahora mismo en una situación de aislamiento, ya que las administraciones delegan la gestión de los recursos a empresas y ONG que no siempre mantienen las condiciones de los trabajadores. ¿Cómo funciona esa contratación habitualmente? Porque ustedes denuncian también, por ejemplo, el que no se esté contratando a profesionales que estén preparados para ejercer esas funciones. Efectivamente. Se está dando una situación en la que los profesionales del sector que han estudiado, que se han preparado, que tienen vocación hacia la tarea del cuidado de los menores, están saliendo del sector porque las condiciones son excesivamente estresantes, no se les reconoce la experiencia, no se les reconoce la cualificación y se les satura hasta el punto de que en cuestión de dos, tres años el profesional está quemado. Por otro lado, no se está produciendo un relevo generacional porque los profesionales se encaminan hacia otros sectores debido a la precariedad de lo que están ofreciendo ahora mismo los servicios de acogida en los centros de menores. Y las empresas, a su vez, algunas tienen una trayectoria de ONG, pero muchas de ellas, hay que decirlo claro, son empresas, se encuentran, por un lado, que no tienen a profesionales cualificados para trabajar, pero por otro lado, el profesional que se encuentra trabajando actualmente no lo cuida y se produce una estampida, una huida del sector. Eso unido a que toda profesión necesita de un relevo, de un aprendizaje y una experiencia que se transmite de unos a otros. Nos encontramos con personal que se está buscando de cualquier sector, trabajadores que con la mejor de las intenciones, pero no están cualificados, están a disposición de que las empresas lo pongan a trabajar sin haberse producido realmente un aprendizaje progresivo en base a la experiencia de sus compañeros, porque no existen compañeros con experiencia. Y de ahí se pueden dar situaciones de recursos de nueva apertura con directores que no tienen experiencia y esta profesión requiere de un grado de formación y un grado de experiencia. No podemos delegar a que sea la empresa la que se encargue de la formación de estos trabajadores, porque muchas veces los intereses son contrarios, el interés de la empresa es uno y el interés del menor es otro, y el del trabajador se queda a media tinta entre los dos. ¿De qué tipo de perfil entonces de trabajador no cualificado estaríamos hablando? Y no sé si tienen algún dato de porcentajes de trabajadores que hayan decidido abandonar ese tipo de función, pues por eso que decíamos, por estar saturados o por estar agotados con esta carga de trabajo. Precisamente la Comisión Ejecutiva de Intervención Social a la que pertenezco se ha creado recientemente para hacer un seguimiento de todo este tipo de situaciones, porque estamos hablando de un nicho de empleo creciente, que ha crecido de forma exponencial, no tenemos datos, pero Comisiones Obreras lleva hablando de este tema hace ya por lo menos 10 años y se elaboró un estudio sobre las condiciones de los trabajadores, un estudio a nivel estatal, muy serio, con estadísticas, pero que están ahora totalmente desfasadas, porque han pasado en cuestión de dos o tres años, esto se ha multiplicado. Pero yo le puedo decir con total seguridad que actualmente en una isla como Lanzarote, el personal que queda con experiencia, que ha aguantado la situación y sigue trabajando, es mínimo. Se trata normalmente del perfil de trabajador de menores, se trata de un trabajador ahora mismo, en muchas ocasiones no cualificado, muy joven y muy maleable, en cuanto a que no entienden o no han podido tener acceso a una formación progresiva, a una experiencia y a unos criterios. Entonces, el criterio válido es el criterio del empleador. Ahí es donde queremos poner el acento. La administración pública no puede delegar en las empresas una tarea tan importante de servicio social y que depara en el caso de no ser respetado el proceso de educación de los menores, nos van a generar muchísimos más problemas a largo plazo, problemas de desintegración, alta conflictividad. El personal cualificado sabe cómo gestionar un recurso. Y si se le permite y se le pone en los medios, lo hace. Dificultades en todos los recursos van a haber y conflictos, pero eso se trabaja y se resuelve. El problema es cuando no se resuelve, cuando se tapan agujeros y cuando no hay una misión de equipo conjunta, una visión sobre cómo hay que proceder. La administración debe dotar a sí mismo. Me congratula saber que han habido nuevas contrataciones de trabajadores sociales, porque efectivamente lo que viene pasando es que el mismo personal público que trabaja para bienestar social, se le incrementa la carga de trabajo y no llega. Entonces tenemos los mismos equipos con el triple, cuatriple de trabajo y ahí es donde se producen los desajustes, porque no se llega, no se puede llevar a cabo una supervisión. Y una fiscalización de las empresas que vienen a Canarias explícitamente a dedicarse a la acogida, porque es un nicho de empleo, se mueve mucho dinero de la Comisión Económica Europea, de las administraciones públicas, y esto requiere una seriedad y una intencionalidad. Invertir no solamente en personal público que controle, que fiscalice, que supervise, sino también en crear infraestructuras. Estamos continuamente escuchando, no hay infraestructuras, no hay edificios para albergar a los menores. Señores, hemos tenido tiempo de crear infraestructura y creo que sale muchísimo más rentable invertir y tener en un futuro una dotación de recursos en los que albergar a los menores y darles el trato digno y serio que se merecen, en lugar de seguir enquistándonos y poniendo la excusa de no hay, no hay, no hay inmuebles en Canarias. Creemos los inmuebles. Señor González, perdone que la interrumpa, pero es que se nos va el tiempo volando. Ha quedado claro, evidentemente, que considera que no hay infraestructuras y que ha habido tiempo para prepararlas, pero sí quería preguntarle antes de despedirla, si esos trabajadores que deciden acabar o que se acaban marchando de esos centros de menores y decidiendo ir a otra línea de trabajo, reciben apoyo emocional y si acusan problemas psicológicos cuando están tanto tiempo expuestos a esta presión. Totalmente. Hemos tenido dificultades, tenemos dificultades incluso a la hora de gestionar una baja, porque las mutuas no reconocen la baja profesional por estrés o por agresiones o por condiciones de trabajo mantenidas en el tiempo de mucha agitación en los recursos o infinidad de problemas para la salud, de aspecto psicosocial que actualmente se ignora. Y nos vemos con verdadera, atravesamos verdadera dificultad, hemos tenido que incluso denunciar algunas mutuas por no estar haciendo un seguimiento serio y real de esta situación que atraviesan los trabajadores. Pues Aida González, Secretaria de la Comisión Ejecutiva de Intervención Social de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por habernos atendido, muy buenos días. Gracias a ustedes.